Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron ley que declara el 25 de septiembre de cada año como Día del Zónica en honor al creador de dicha música típica nicaragüense Camilo Zapata. La ley fue aprobada de forma unánime y esta contiene ocho artículos. Fomento y promoción. El Estado a través de sus instituciones, especialmente las educativas, artísticas y culturales, fomentará y promoverá en la sociedad nicaragüense el conocimiento, difusión, rescate, preservación, transmisión y aprendizaje del Zónica como música típica nicaragüense propia de la historia, manifestaciones, tradiciones e identidad cultural del pueblo. Las instituciones del Gobierno Central y del Sistema Educativo Nacional impulsarán la realización de estudios e investigaciones sobre el origen, creación y desarrollo del Zónica, sus compositores e intérpretes a fin de fortalecer y aportar herramientas para la historia de la tradición oral y la educación artística de las futuras generaciones. Cada 25 de septiembre, en las instituciones educativas, artísticas y culturales, se llevarán a cabo actividades en celebración del Día del Zónica. Artículo 4. Fortalecimiento de la cultura. Las casas de cultura y creatividad en cada municipio establecerán los programas, estrategias y el presupuesto necesario para el fomento del Zónica, como expresión artística y creativa para el fortalecimiento de la cultura y continuidad de las tradiciones nicaragüenses. Artículo 5. Investigaciones culturales. Es responsabilidad del Instituto Nicaragüense de Cultura la salvaguarda de las investigaciones realizadas sobre el Zónica, así como promover la labor de creación de obras musicales con base en este Zón típico para acrecentar el acervo cultural de la Nación. Artículo 6. Promoción nacional. Las instituciones involucradas deberán coordinar con los medios de comunicación del Poder Ciudadano la divulgación y promoción del Zónica en todos los espacios para llegar a todas las familias nicaragüenses. Artículo 7. Promoción internacional. Las embajadas nicaragüenses ante otros pueblos realizarán actividades para dar a conocer el Zónica, destacando la historia, riqueza de la música nicaragüense, así como la de los artistas, músicos y compositores del Zónica. Zapata fue autor de aproximadamente unas 600 composiciones donde grabó 70 de estas en 7 discos, creó 45 zones nicaragüenses, y su música ha sido interpretada a nivel internacional. Este nació un 25 de septiembre de 1917 y falleció un 23 de junio del 2009. Noticias 12, Darlene Tellez.